Acá hacemos las estatuillas de Martín Fierro. El proceso empieza realizando un molde en tierra. Son unas cajas de aluminio que se abren en dos partes y van llenas de tierra, una tierra especial, donde adentro está el molde de la estatuilla Martín Fierro. Después viene otro proceso, que es la parte de fundición. La fundición se realiza en un horno especial, donde entra una cantidad determinada de material. Entonces se vierte dentro de esa caja a mil grados aproximadamente. Una vez vertido el bronce adentro de la caja, hay que esperar un periodo de tiempo que aproximadamente puede ser media hora. Después se abre la caja, se rompe esa tierra que lo rodea. Y con una máquina se le corta lo que es la colada. Ya nos quedamos con la estatuilla, pero en bruto, antes de ser trabajada. El pulido se realiza con máquinas, con poleas, con cintas, y después una vez más o menos lograda la superficie, se va cincelando la estatuilla, de modo de resaltar las partes más salientes. Una vez lograda la estatuilla pulida, se sumerge en un ácido, y eso hace que la estatuilla quede con un tono oscuro, y después se va trabajando con unos paños que se llaman scotch. Se va frotando la estatuilla, y con eso logramos que la superficie que está más elevada, más saliente, tome un tono más brillante, y lo que está en la parte más bajo relieve, digamos, quede en un tono más oscuro. Una vez logrado el baño florentino, se le da un baño de laca transparente, cristal, que hace que la superficie quede inalterable, ya con esa figura con la cual se entrega. Y cuando veo que entregan las estatuillas, para mí es un orgullo y una satisfacción al mismo tiempo. ¡Gracias!